Música Hemos vivido el primer concierto Mozart por II, queremos invitarlo al segundo concierto. Será el 14 de noviembre, 21 horas, aquí en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, donde actuarán el coro estable del Centro del Conocimiento y la orquesta de cámara del Centro del Conocimiento. Los esperamos en Mozart por II. Mozart por II. Música Aplausos 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 Aplausos